¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo. Sí, estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos con la skin invisible, pero no vamos a jugar a Skybox. Hoy vamos a jugar unas partiditas de Eggworks a ver si conseguimos ganar o a ver si conseguimos un poco trolear con la skin invisible y a ver si conseguimos hacer algo interesante durante la partida, ¿vale? Quiero que revientéis este vídeo a likes porque es la primera vez que voy a jugar Eggworks con mi super rango y voy a pedir OP. O sea, nunca he jugado OP y quiero jugar OP en Eggworks. Así que vamos a revientar este vídeo a likes y, dicho esto, nos vemos dentro de la partida. ¡Sí! Bueno, estamos aquí dentro de la partida. Me he metido en un mapa que se llama Mine y como veis son islas bastante pequeñitas y además están llenas de cobblestone. Por lo tanto, va a ser la clave. Voy a poner, vamos a poner, vamos a poner normal health. Vamos a poner normal health, que si no es un coñazo. Seguramente en esta partida veáis un montón de cortes porque ya sabéis cómo funciona esto de Eggworks, ¿vale? Suelen haber muchos cortes porque suelen ser partidas muy, muy largas y que no, tampoco, tampoco es plan, ¿no? Como me entendéis, no podemos permitirnos mucho, mucho. Pero, como veis, el mapa está lleno de cobblestone. La verdad es que la skin en sí es un poco fea, está un poco mal hecha. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Por qué se ha comido la manzana? Si se le da... Ah, no, no se la... ¿Qué? O sea, no, 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 no me preguntéis, no entiendo lo que ha pasado. 10 de oro. Vale, como veis estamos en OP. Así que lo que vamos a hacer primeramente va a ser ir a por los señores que tenemos al lado, ¿vale? O sea, primero a por ese buen señor, allí hay otro. Y vamos a ir directamente a por él, para así quitarnos los del medio y pues estar tranquilitos, ¿no? Eso es lo que queremos. Vale, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Voy con armadura, me faltaría un pico y un... algo para pegar. O sea, estamos en la 1.11 además. Así que voy a pillarme una espadita. Bueno, realmente me gusta más la espada. A mí en la 1.10.11 me gusta bastante más la espada, ¿vale? Esto lo cargamos, me voy a llevar la espada cheta, ¿vale? Esta de aquí. Y con esto, pues supongo que podré coger y comprarme un pico, pico. Vale, tinto cinto... Ostras, soy gilipollas. Tinto cinto, soy su... Seguramente sea algún ruso o algo así parecido que eche intentando vacilarme un poco. Suele pasar, ¿no? Desde que tengo el rango aquí, tengo suscriptores de todos los países, de todo el mundo mundial. Y realmente luego ninguno es suscriptor de verdad porque son rusos. O sea, son o rusos o alemanes o yo que sé, cosas raras. Así que creo que voy a ir a por este buen señor de aquí. Creo que sí. Porque es como que el más apetitoso, ¿no? De momento es el más apetitoso. No sé si... Sí, me ha visto, me ha visto. Vaya que sí me ha visto. ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo estamos? Eh, hijo de su puta madre. El otro va por mí. Esto es lo que ocurre en Eggworks en solitario. O sea, es totalmente la rapiña contra la rapiña. A ver quién gana, quién hace mejor la rapiña. Ven aquí, ven. Ven aquí que te voy a contar un secreto. Hijo de puta, tiene... Tiene... Míralo, míralo. Me va a intentar hacer el lío. Me vienen los dos, tío. Me vienen los dos. ¿En serio? Bueno, vale. La intención que nosotros tenemos ahora mismo es... Trolear. ¿Vale? Uno muerto. ¿Vale? No, me viene el otro. Me viene el otro. Me viene... Chinga su puta madre. Chinga tu puta madre. Chinga esa tu puta madre. Eh, eh, que no me caigo, no me caigo, no me caigo. Eh, que te lo creíste, güey. Vale, vale, vale. Tengo otro huevo roto por aquí. Vamos a romperle. Eh, ¿cómo? ¿En serio tiene ya obsidiana? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Que tiene ya tanto obsidiana? Pues me voy para arriba. ¿Qué quiere que te diga? Me voy para arriba, hermano. Me voy para arriba. Que suba, que suba. Sube, sube, campeón. Sube. Vale, está subiendo. Ese señor todavía no se ha enterado que me ha roto el huevo. Vamos a hacer lo siguiente. Madre mía. Madre mía, Willy. Vamos a campear. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué es lo que te ocurre? ¡Cucu! ¡Adiós! Y voló. Y comenzó a volar. Y yo volé de él. Pero lo malo es que tiene, de por sí, tiene armadura. Y el otro, joder. Por el final no me ha salido rentable la jugada. Porque... Me voy. Yo me piro. O lo reviento. Lo puedo, lo puedo matar, eh. No tiene, no tiene... ¿Cómo que...? Señor. Páguese. Una conexión a internet. ¡Coño ya! Willyre. Y ahora cojo, me meto por aquí. Vale, vale. Sí, sí. Espérate. Podemos hacerlo mejor. Podemos intentar encerrarlo. Voy a hacer una cosa. Voy a jugármela. ¡Cucu! Estoy aquí. Míralo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace con el oro y el hierro? ¿Qué está intentando hacer? ¿Qué es lo que está intentando hacer? Voy a esconderme. No me ha visto. Bueno, sí me ha visto, pero... ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Adiós, amigo! No, no. Esto creo que no se puede romper con este pico. Creo que no. No lo sé. Viene a por mí. Viene a por mí. Me va a pegar. ¿Pero qué hace? Bueno, voy a hacer una cosa. Ah, vale. Ya tengo una idea. Tengo la idea definitiva. Bueno, cuando deje de pegarme el hijo de puta este... Mira, yo aquí ahora mismo... Vale, sí puedo caerme. Vale, aquí no puedo caerme. Así que vamos a hablar con este buen señor. Cogemos así. Un pico de diamante. ¿Quiere dejarme tranquilo? Me está pegando yo aquí tan tranquilo en plan... ¡Pues bueno! ¡Pues bueno, amigo! Vamos a comprar muchas manzanas de oro. Y vamos a comprar comidita. Joder, no se casa. Que no se casas, tío. Que no... Que no se casas, tío. Míralo. Vale, ahora tengo un pico de eficiencia. Tengo que romperlo por narices. Tengo que romperlo por narices. A tomar por culo el huevo de los cojones. ¡No! ¡Ostras! Si llego a caerme ahí. Si llego a caerme ahí. Mira, ya sé lo que va a ocurrir. ¡Eh! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Quiso intentar liar, eh. Vale. Intenta liarme esta, crack. Intenta liarme esta. Je. No puede ir. No puede ir. Me voy. Me voy. Hola. Estoy aquí, amigo. Y tú te vas al susu. Y se va al centro, tío. Se va al maldito centro ahora. Así que puedo pillarme armadura de diamante. Es un poco una tontería, ¿no? Porque tengo la skin invisible. Y realmente, pues como que no me va a servir de mucho. Pero bueno. Voy a ver si tengo alguna... Vale. Es con oro. Así que puedo comprarme 10. Vale. Compro esto y esto. Esto... ¡Ostras! Madre mía. ¡Qué chetaura! ¡Madre mía, Willy! Y ahora vamos a la guerra. Como veis, todavía queda muchísima, muchísima gente. No sé si voy a poder darle uso a mi skin. No creo que le pueda dar realmente mucho uso porque no sé dónde está la gente. Puede ser que este señor eche en el... No, no ha podido pasar por ahí. A ver. ¿Cómo se llama? Light blue. Ah, vale. Se lo acaban... Lo acaban de matar ahora mismo. Como ese señor. Ja, 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 ja. Te mataron, güey. Intentó huir de mí. Vale. Hay gente muy chetada ahí en el centro. Cosa que no me gusta demasiado. Y no tengo bloque. No tengo bloques, tío. No tengo bloques. Tengo que ir a la aventura, eh. Tengo... Ostras, Pedrín. No. 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 Tíralo, Tito. Tíralo. 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 Eh, eh. Lo reviento. Lo recteo, papu. Eh, ¿qué dice? Que te recteo, papu. Mira, él me da un golpe. Yo le he dado dos. Así que los tengo que matar por... Soy un pro del PvP de la 1.11. Ya. Yo soy un pro desde que el Surviland soy un maldito pro. Vale. Él, creo que no sabe en qué versión estamos jugando todavía. Eh, ¿qué te pasa? Señor, ¿qué te ha pasado? Madre mía. Creo que estoy condenado a morir aquí en el centro, ¿vale? Creo que sí porque no tengo... Pero que estamos en la 1.11. Que no pegue como un puto chalao. Hijo de tu puta madre. Míralo. Joder. Qué pesado. Qué maldito pesado. Bueno, llegará un momento en el que ese arte muera y se vaya a tomar por el culo. ¿O no? A ver. Crítico. Crítico. Dime que se cae. Dime que se cae. No se cae, tío. No se cae. Y tampoco es que me deje tranquilo. O sea, ¿qué hago yo ahora? Voy a pillar diamantes. Yo voy a seguir con mi... 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 Mi historia. Voy a pillar por aquí oro. Que pin, que pan. Le doy la vuelta. Le vacilo un poquito. Míralo, míralo. Mira como troleamos. Mira como troleamos. Ja, 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 ja. Eh, tranquilo. Eh, ¿y ese lag? ¿Y ese lag? ¿Quién lleva lag? Yo no soy. Yo no soy el que lleva lag ahora vivo. Eres tú. Eres tú, amigo. Lo tengo, eh. Creo que lo tengo. Vale, lo que no tengo... Me estoy quedando sin espada. Eso es lo que tengo. Madre mía. Madre mía. Joder. Míralo. Es que a veces te pega combo, pero claro, por el lag que tienes. A ver, necesito encontrar un lugar... En donde haya un puente hecho. Mira, por aquí no va a ser... Le hago el lío por aquí. La pirula. ¡Qué pin, qué pan! Míralo, míralo. Es que tiene un lag de la leche. Un lag de la... ¡Hostia! ¡Pesado cansino! ¡Hijo de tu pinche puta madre! Me está vacilando. Míralo cómo me vacila. Me está vacilando. ¡Ah, sí, es suscriptor! ¡Es suscriptor! ¡Hijo de puta! Dame... 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 Bloques. Foto, pero si ya te has pasado... ¿Ya te has sacado una foto? ¿Cuántas fotos te vas a sacar? Mira, esos dos están luchando ya al final. Queda un montón de gente, eh. Vale. Voy a llevarme los diamantes para mí. Adiós, amigo. Nos veremos en otro lado. Nos veremos. Adiós. ¡No! Pues bueno, familia. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Que le deis un gran like, un comentario muy sexy. Os suscribáis al canal si no lo estáis. Y nada, nos vemos en la próxima. Un saludito y adiós.